¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards ¿Qué tal chicos? Tengo un nuevo coche para fusionar, es el último que hay Que han sacado nuevo con esta última actualización Y bueno, se necesitan 7 coches plátano, 5 donuts, 5 helados Y 4 coches cacahuete, los tenemos todos Y nada, solo queda fusionar Vamos a fusionarlo, vamos a ver el coche como es Vamos a fusionarlo, todavía no he visto como puede ser Wow, 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 me explota la cabeza Es como una tarrina de helado, ahí con sus plátanos, su helado de fresa, sus cerezas, su sirope Parece grande, lo vamos a probar chicos En el valle del helado Que antes no me he dado cuenta, pero hay nuevo mapa Vamos a probarlo aquí, vamos a ver como va Dios, que chulada Vale, este es el mapa del vídeo que vimos el otro día En el valle del helado Habrá que ver si está aquí el nuevo coche oculto De momento vamos a jugar un poquito Con este nuevo coche fusionado Que no he visto como se llamaba Ahora lo veremos Salen por aquí coronas ¿O qué? ¿O qué? Vale, sí salen coronas Vamos a darnos una buena vuelta Por aquí ¡Oh! ¡Has hecho que chulo! ¡Qué chulada! Me ha reventado el tren ¡Dios! ¡Qué chulo chavales! ¡Vaya reventada! Me ha reventado el tren Salen mi jepeto Y un salcito de esos chulos Pues parece grande, ¿no? El mapa Me parece que es muy muy grande Ojo, ojo que va a salir el tren Ojo que sale el tren Y no quiero salir nada Bueno, vamos a darnos otra vuelta No, 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 que te caes al río Me caes al río, muchacho ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Por aquí? ¿Me llevas? El mapa es grande, ¿eh? El mapa es muy grande Vale, ahí ha hecho una parada Me ha roto algo No sé exactamente lo que era Por aquí no se puede pasar Esto que me gusta a mí mucho Por aquí nada, ¿verdad? Y nada, este sería el camión No, el camión no No sé cómo se llama Vamos a ver cómo se llama No tiene nombre ¿Por qué no tiene nombre? No lo sé Pero deberían de ponerle un nombre Bueno chicos La primera impresión es que es un coche Ni muy rápido ni muy lento Soporta bien los golpes Es un coche con el que pienso Que se pueden hacer bastantes coronas Y nada más chicos Que le pongan un nombre Dejar un like Suscribiros Si no lo estáis Dejar abajo en los comentarios Que nombre le pondríais Y nada Nos vemos en el próximo vídeo